Llevamos como dos kilómetros, ¿estánde? Espera, espera. Que no veo nada, siento como voy a caer. Ya, llegamos. Estás listo. Sí, sí, sí. Porque ya llegamos. Ok. ¡Poste! ¡No! ¿Y ese carro? Es tuyo. Ay, mi amor, no re... ¡Ah! ¡Gracias! ¿Y es aquí? ¡Poste! ¿Y esa casa? ¡No! ¡Mía! ¡Wow, mi amor! Tú no tenías que ponerte a esto, pues... ¡Poste! ¡El iPhone 15! ¿Y te vas conmigo? ¡Ah! ¡No! ¡Carlos! 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 ¡Párense de ahí a trabajar, manito! ¿Qué pasa? ¡Párense de ahí! ¡Oh!